Constantemente se escuchan quejas de muchos padres de familia sobre la atención que brindan en el hospital del niño. Muchos aseguran que este centro hospitalario, hasta el momento, le ha brindado una atención adecuada a sus hijos, sin embargo, necesitan que se organicen más para que sean atendidos a la hora que se les cita a los pequeños. Una mejor atención, principalmente en la forma de que uno llega, porque a veces uno llega tempranito, dos, tres de la mañana, y viene siendo de los últimos porque no hay como un orden. Manifiestan que en ocasiones salen de sus hogares a altas horas de la madrugada para que sus hijos sean atendidos de manera rápida, pero a veces salen tarde debido a que el hospital no se da abasto por la gran cantidad de niños que recibe. Deberían de atenderlo de una vez si son urgentes, como era de San Miracángel, pues San Miracángel tenía casos amarillo, rojo, verde, dependiendo de cómo era el caso, atendían a las personas, entonces no entiendo si el hospital del niño, que es un lugar que abarca más cosas que San Miracángel, San Miracángel está más organizado que el hospital del niño. Más allá de las quejas que existían por la falta de insumos y otros elementos, los padres de familia exigen mayor organización y puntualidad en el cumplimiento de las citas, para conseguir que los menores, muchos de los cuales necesitan una atención urgente, sean atendidos lo antes posible. Con cámara de Gerald Berry, Einar Valdés López, Next Noticias.